¡Qué buenos estaban los aguacates rellenos! ¿Qué cómo lo sé? Porque no he podido esperarme. Así es la pera limonera. Me ha entrado el ansia, estaba con la boca hecha agua y me he tenido que comer medio aguacate. No pasa nada. Vamos con el siguiente plato, ahora que ya me he quedado un poco más tranquilo y vamos a hacer un plato de pasta express. Mira que es socorrida la pasta. Tenemos prisa, nos apetece comer algo casero y bueno, pero no tenemos tiempo para cocinar. Pues esa receta nos va a salvar hoy la papeleta. O sea, soy que yo, pero mal y así de forma natural. ¡Otra rima! Os juro que me salen sin pensarlo. Es lo que tiene el talento. Necesitamos los ingredientes a los que estamos. 400 gramos de estos macarrones ralladitos. Penetra la salsa por dentro y al estar rallados, la salsa también se agarra por fuera. 400 gramos, 100 gramos por persona es la medida ideal para no quedarnos con ansias. Y luego, atención, porque nos vamos a aprovechar de cosas hechas. Los encurtidos. Pepinillo, piparras y repetimos la jugada con las aceitunas verdes, pero esta vez rellenas de anchoa. Además, salsa de tomate frito. Las venden de muy buena calidad y luego diremos las claves para averiguar cuáles son las que están bien y las que no lo están. Orégano y ajo. Aquí tenemos otra maravilla. No lo puedo evitar, ya estoy salivando otra vez. Es que los encurtidos. Tenemos sardinas picantonas, una de mis conservas favoritas. Deliciosas. Y además vamos a hacer un queso de albahaca. Y os preguntaréis, ¿cómo vamos a hacer un queso de albahaca? Pues muy fácil. Con queso y con albahaca. Así de sencillo. Así que vamos al lío. Tengo por aquí preparado dos cazuelas en las dos pistas de nuestro circo ringling. Por una parte vamos a cocer en la pista número uno del circo ringling la pasta. Y por otro vamos a hacer, iba a decir un sofrito. No, es que ya está todo hecho. Es que lo único que vamos a hacer es tunear una salsa de tomate. Mirad, esto es sencillísimo. Esto es una salsa de tomate buena, diréis. Bueno, Iranzo, es lo menos que se espera. Ahora bien, ¿cómo sabemos cuándo la salsa de tomate es buena? Bueno, pues vamos a ir a las etiquetas. Vamos a ponernos las gafas de ver. Yo así lo haría por lo menos porque, anda que no, que te ponen las etiquetas. Es que ya puedes tener 15 años, que te hace falta una lupa ahí. Bueno, las gafas sí te hacen falta. Y vamos a leer los ingredientes. El orden en el que aparecen los ingredientes en un producto, sea cual sea, es el orden respecto a la cantidad que tienen. Por ejemplo, si aparece lo primero tomate, después azúcar y después cebolla, significa que lo que más van a tener va a ser tomate, que menos, después azúcar y después cebolla. Si por el contrario aparece tomate, cebolla y azúcar, pues significará que llevan más tomate que azúcar. Esa es la clave. ¿Vale? El orden de los ingredientes aparece en la cantidad que están puestas, en la cantidad que aparece. Ponemos por aquí, orégano. Entonces, ¿esta salsa de tomate qué lleva? Yo leí la etiqueta, yo ya sé que está buena esta salsa de tomate, y te ponía que lleva tomate, aceite de oliva, sal y azúcar. Es decir, el azúcar en último lugar, buena señal. Y luego encima me fui al peso de los ingredientes cada 100 gramos, a la proporción, y vi que tenía muy poquito azúcar cada 100 gramos. La que yo le pondría una salsa que haría yo mismo. Con lo cual digo, bueno, pues perfecto, es una salsa de tomate sanota. Me gusta. Aparte yo la voy a hacer un poquito más tuneada. Le voy a poner orégano, aceite de oliva virgen extraerbequina, de este que se te va la pelota. Bueno, bueno, aragonés. Y por aquí la voy a tunear con un poquito de ajo rallado. Voy a coger medio diente de ajo y como está en crudo, esta pasta de ajo cunde muchísimo y con medio diente de ajo le estamos dando mucho sabor. Perfecto. Y mezclamos y ya tenemos una salsa de tomate tuneada. Es así de sencillo. Y me diréis, siranzo, me gusta mucho el comino. Ponle comino. Me gusta mucho el pimentón ahumado. A mí también. De hecho me están entrando ganas, pero no se lo voy a poner porque no lo tengo a mano. Pero si no, pimentón ahumado que le pondría. O yo que sé, o picante. Que quiero hacer una salsa de tomate sandunguera que pique. Pues ponle picante, claro que sí. El caso es que coges una mayonesa decente, buena, de bote, y la puedes tunear. Y si coges una buena salsa de tomate frito de bote, que también las hay, pues lo puedes tunear. Y te ahorra mucho tiempo. Venga, tomatico por acá. Ya veréis qué bueno este plato. Lo que va a salir de aquí es maravilloso, aprovechándonos de cosas que vienen en un bote. Que así podría titularse este plato. Plato sacado de cosas que vienen en un bote. Quizá el nombre no sea muy así, muy vendible, pero funciona. Tenemos por aquí piparras, otra de mis conservas favoritas. Aquí viene el toque picantico. También necesitamos pepinillos. Estos son pepinillos vinagreros. No son de los agridulces, pero si os gustan más los agridulces, pues para adelante. Y tenemos también aceitunas. Perfecto. Y estas aceitunas las cortaremos por la mitad y listo. Estas son rellenas de ancho. Repetimos la jugada. Tampoco pasa nada, ¿no? Por repetir aceitunas. Bien. Cogemos y estos encurtidos los vamos a cortar menuditos. Van a ser como el sofrito. Con el vinagre pasa una cosa en los guisotes, con los encurtidos. Si tú pones el pepinillo, la piparra desde el principio, pierden mucha fuerza. Y al final dices tú, joder, metido aquí pepinillos, piparras, y prácticamente esto no sabe a vinagre ni a encurtido. Y es porque al cocinar, pierde mucha, mucha fuerza el vinagre. Así pues, lo que vamos a hacer es calentar la salsa, cocer la pasta y en el último momento será cuando metamos los encurtidos. Estoy pasándolo mal. Porque es que los encurtidos, no sé si a vosotros, me imagino que en casa os está pasando ahora mismo lo mismo que a mí. Exactamente lo mismo que a mí. Y es que, pues se os hace la boca agua. Tú pasas por un puesto de encurtidos, te lo quedas mirando y empiezas a salivar como, vamos, como un perrete viendo un filete. Pues esto es exactamente lo mismo. Y a mí me está pasando ahora. En cualquier caso, voy a intentar aguantar. Vamos a llegar triunfantes. Ahí está. Aceitunas. Se me está ocurriendo que podríamos meterle también alcaparrones, cebolletas, ajo encurtido, que es otro clásico de los clásicos. En fin. Vais a sección de encurtidos, los compráis a granel, que mola mucho siempre, si puede ser. Y lo tenemos. Este picadillo irá para el final. Y ahora vamos a cocer la pasta. Cocción de la pasta. Tenemos por aquí agua hirviendo. La perola amplia. No hace falta que tenga mucha agua. Lo que sí que hace falta es que la perola sea amplia. Si no, el almidón de la pasta sube, ya os habrá pasado alguna vez, y se desborda. Si la perola es amplia, pues tiene mucho más recorrido para poder subir sin que se salga. Cogemos. Esto ya levanta el hervor. Dice el fabricante que esto es pasta de trigo duro. Además, pasta de Aragón. Y nos dice el fabricante que esto es pasta de trigo duro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cocinarlo un poquito menos de lo que nos dice el fabricante, pero nos dice que son 12 minutos. O sea, que tenemos margen de sobra para hacer nuestro chan, 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 queso de albahac. Que es una tontadica, como una casa, pero son de esas tontadicas que molan mucho. Y cuando se las pones a alguien en la mesa, dices, anda, ¿y esto? Queso de albahaca. No lo conocía. ¿Dónde lo has comprado? Y entonces, cuando dices tú, no, lo he hecho yo. ¿Cómo que lo has hecho tú? ¿Desde cuándo haces queso? Pues, mira, desde hoy mismo. Vamos a coger cualquier queso curado. Esto es gran apadano. Para hacer un plato de pasta pues he cogido gran apadano. Podéis coger un manchego, un queso tronchón curado, el que os dé la gana. Vamos a coger más o menos unos 100 gramos de gran apadano. Y tenemos por aquí hojas de albahaca como si no hubiese un mañana. Así que, mira, estos brotecicos pequeñitos me los guardo para decorar, que son muy cookies. Ya sabéis que suelo hacer eso, los brotes pequeños para decorar. Y los otros para cocinar. Venga, perfecto. Una vez que tengo unos pocos, con la mano mismo, los rompo, hojas sin tallo. ¡Qué perfume! ¡Buf! ¡Qué maravilla! Cómo huele esto de potente. Vale, y una vez que tenemos esto, cerramos y trituramos. Y vamos a hacer una especie de pesto rápido, únicamente con queso y con albahaca. Ya veréis qué guay queda. Queda como un queso verde con un perfume memorable. Regatón y regatón y regatón y no seas tan coqueto. Mira, así se empaña la lente y todo. Pues es buenísimo, el vaporcito este de la pasta es buenísimo para el cutis, para la lente de la cámara y para todo. Probad a hacerlo. Si estáis acatarrados, también, que ayuda mucho a despejar las vías circulatorias. El caso es, no me enrollo más con tontadas, bajamos el fuego de la pasta que está cocida un minuto antes de lo que nos decía el fabricante. La he probado y ahora está al dente ligeramente roto. Es decir, que todavía le queda un poquito para terminar de cocerse. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La vertemos sobre la salsa tomate tuneada que habíamos hecho y no escurrimos. Es decir, que todo el agua que lleva por dentro en esos tubitos de felicidad que son estas maravillosas pastas la echamos para adentro y con esa agua y con la salsa de tomate es como se tiene que terminar de cocinar la pasta. Incluso nos la podemos dejar por aquí. Ahora, esto se llama, lo he dicho en alguna ocasión pero me gusta mucho decirlo y además hay que menear las manos, mantecatura, que significa darle un toquecito extra, terminar de cocerla en la salsa y así chupa bastante sabor. Es decir, la técnica que nosotros llevamos haciendo con la fideua toda la santa vida. Por otra parte, cogemos por aquí pero desde el principio nosotros con el caldo. Aceite, oliva virgen extra, pimienta negra, amigos, como si no hubiese un mañana. Esto es. Le queda hasta de cocción un minutito si llega. Perfecto. Ahí al chup chup y procurando no mancharse. Que estas manchas son muy escandalosas y salen fatal. Y ahora lo que vamos a hacer es mirad, tenemos por aquí el maravilloso queso de albahaca. Acercaos a ver esta maravilla. Un polvo blanquiverde que huele, que alimenta, con un olor espectacular y con un sabor tremendo. Entonces eso lo pondremos lo último. Ahora nos vamos con los encurtidos porque ya no le vamos a dar tiempo para que pierdan saborcito y ponemos esa mezcla de pepinillos, piparras y aceitunas verdes que podrían ser otros. Me parece que le falta un poco de juguito a esto. Le ponemos un poco del agua almidonada de la cocción de la pasta. Vamos dando meneicos y dejamos que todo este conjunto se ligue. Volvemos emplatando y echando por encima ese polvito de queso mágico. Albahaca y grana padano. Mirad el brilli brilli que tiene la pasta. Os aseguro que esto está tremendo y nos ha costado hacerlo nada. Prácticamente lo hemos hecho a tiempo real. Una buena salsa de tomate comprada, unos encurtidos comprados, de buena calidad y ya está. Y no hay más. Y tenemos un platito de pasta para esos días en que vas pues un poco de cráneo y va a salir otra expresión mucho más fea y que no tienes tiempo para comer bien. Pues sí que tienes tiempo. Lo único que hay que saber es qué puedes hacer y qué no. Vamos a coger seguimos seguimos para bingo. Sardinas picantonas por cierto si queréis las desespináis a mí la espina que tiene una sardinilla de estas me parece ridícula y no me molesta en absoluto. Así que cojo y se las aplico tal cual. Pero bueno si sois muy tiquismiquis para eso y la textura no os gusta pues adelante le quitáis unos lomitos y ya está y sacáis la espina. Pero insisto en que es realmente ridícula la espina de una sardinilla y no molesta se puede masticar. Seguimos para bingo cogemos por acá que irritante ¿verdad? Vamos a coger un poquito de nuestro queso de albahaca y espolvoreamos por encima de la pasta. Ahí está cantidad generosa lo tenemos. A continuación es que está bonita una piparra me daba rabia haber puesto piparra y no rematar la jugada con una pipa rica y luego tenemos brotecitos de albahaca que vamos a poner por aquí por allá y por maracuyá como siempre. Anda que no somos cansos y de latiguillos en la pera limonera. Es el guionista que me prepara todas estas cosas y yo no hago más que repetir lo que me dice. Y por último aceite de oliva virgen extra porque no puede faltar un poco de brilli brilli tal que así. Lo tenemos listo. ¿Qué os parece? Si nos ha costado hacerlo prácticamente 15 minutos a la vez que se cocía la pasta nosotros hacíamos una salsa encurtidos hacíamos un queso de albahaca y abríamos la lata de sardinas y no tiene más complicación lo juntas todo y a triunfar. ¡Buen provecho!